Todo el amor que sentí por vos, ya se ha alejado Como una flor, él se marchitó Y solo se ha quedado Eso ya pasó, se han ido de aquí Momentos dorados Solo me encuentro con mi soledad Y mi corazón gritando Sálvame Que no quiero estar así Quiero poder verte Y volver a ser feliz Sálvame Que no quiero estar así Quiero poder verte Quiero Quiero volver a ser feliz Quiero Que no quiero estar así Quiero Quiero Sálvame Sálvame Que no quiero estar así Quiero poder verte Quiero Quiero Que no quiero estar así Que no quiero estar así Que no quiero estar así Sálvame Quiero 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 Poder verte Quiero 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 Coincidir Coincidir con alguien Que me Haga Sentir En la nube Y me di cuenta de eso Cuando te tuve Me acostumbré a verte Y no quiero que te vayas De mi lado Nadie va a entender jamás No hay nadie más Solo vos Cuando me miras Y el mundo que separa De ti nada me separa Nadie va a entender jamás No hay nadie más Solo vos Cuando me miras Y el mundo que separa Para continuar El tiempo junto a ti Es algo que no entienden Valoro todo eso Que es amor La vida para mí Regala esos momentos Vivirlo tan intenso Sin dolor Y si todos tienen Alguien más Lo nuestro será Un caso especial No quiero a nadie más Si para mí eres perfecta Oh Y si un día te vas Te esperaré En el mismo lugar Que te besé Un amor así Ya no se encuentra Nadie va a entender jamás No hay nadie más Solo vos Cuando me miras Y el mundo que separa De ti nada me separa Nadie va a entender jamás No hay nadie más Solo vos Cuando me miras Y el mundo que separa Para continuar Para continuar Te he buscado Por todo el mundo Dime dónde has estado Es que por mucho Tuve la ilusión De poder coincidir Con alguien Que me haga sentir En las nubes Y me di cuenta De eso Cuando te tuve Oh Y no quiero Que te vayas De mi lado Nadie va a tener jamás No hay nadie más Solo vos Cuando me miras Y el mundo que separa De ti nada me separa Nadie va a entender jamás No hay nadie más Solo vos Cuando me miras Y el mundo que separa Para continuar Sabes No hace falta que lo diga Mami Es importante en mi vida Sabes Eso junto a ti Es terrible Percibir Que te vas Y no sabes El dolor Que has dejado Justo en mi Te has llevado La ilusión De que un día Tú serás Solamente Para mí O para mí Muchas cosas Han pasado Mucho tiempo Fue la duda Y el rencor Que despertamos Al ver Que no nos queríamos No, ya no Ya no nos queríamos Y ahora estás Tú sin mí Y qué hago Con mi amor El que era Para ti Y con toda La ilusión La que un día Tú fueras Solamente Para mí O para mí Hoy comprendo Puedo ver Que el amor Que un día Yo te di Ha llenado Tu interior Y es por eso Que te vas Alejándote de mí Y sin mirar Hacia atrás Hacia atrás Pero yo Corazón Entendí En el tiempo Que pasó Que no nos servía Ya La locura De este amor Que un día Sí se fue Y que nunca Más volvió No volvió Y ahora Estás Tú sin mí Y qué hago Con mi amor El que era Para ti Y con toda La ilusión La que un día Tú fueras Solamente Para mí O para mí Y ahora Estás Tú sin mí Y qué hago Con mi amor El que era Para ti Y con toda La ilusión La que un día Tú fueras Solamente Para mí Para mí Para mí Para mí No 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 o no 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 ni no 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 ni no 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 convencerán a mi corazón que tiene su fe en la creación Como demostrarán que no es el amor que nos llevará a la sanación No convencerán a mi corazón que tiene su fe en la creación Como demostrarán que no es el amor que nos llevará a la sanación Si es que van hablando pura mentira enseñan a los niños la hipocresía Solo tienen armas y cobardía esa es la misión día a día Guerras en el este y en el oeste quieren posesión cueste lo que cueste Quieren el poder para continuar destruyendo al mundo sin descansar No convencerán a mi corazón que tiene su fe en la creación Como demostrarán que no es el amor que nos llevará a la sanación Y es la misma historia y nunca termina mentiras por siempre siempre mentira Ya no creo nada de lo que digan solo es mi padre quien me ilumina Y es la misma historia y nunca termina mentiras por siempre siempre mentira Ya no creo nada de lo que digan solo es mi padre quien me ilumina No convencerán a mi corazón que tiene su fe en la creación Como demostrarán que no es el amor que nos llevará a la sanación No convencerán a mi corazón que no es el amor que nos llevará a la sanación No convencerán a mi corazón que haces en la creación No convencerán a mi corazón que no es el amor que nos llevará a la sanación No convencerán a mi corazón que no es el amor que nos llevará a la sanación Más que más, más que más Trate, Ibea Jamás Más que más Hoy siento que todo está bien Pero es mentira Tú le haces mal al corazón Y tus caricias Solo soy más lo que fallé Y eso lo siento yo No, 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 no Un tiempo más comprenderé Que de lo nuestro Nada quedó, es el ayer Y un recuerdo Que llevaré Clavado en mí Hasta el día de hoy No, 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 no Recuérdame Al despertarte Recuérdame No quiero verte Recuérdame Yo no lo haré Lejos ayer Lejos ayer No volverá Porque si ha ido Feliz estoy Pues ya no está Ese castigo Que estaba muy Dentro de mí Y ya no vuelve a estar Ana o nada Así es que hoy Hoy viviré En el presente No sufriré Por el ayer Y por no verte eso recuerdo que ya no está Y eso lo sé muy bien Ana o nana, recuérdame Al despertarte, recuérdame No quiero verte, recuérdame Yo no lo haré Yo no, yo no, no lo haré No te recordaré Y eso lo sé muy bien Ana o nana No, 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 no Y no, 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 no No, 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 no te recordaré Oh no Oh no Oh no Bye 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 lady, lady Bye 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 Pénsalo un poco Compréndelo Como el árbol ya sin hojas Así está mi corazón Pero no vuelvas No, no, ya no Estoy aprendiendo a sanarme Y a mejorar mi vida hoy Porque te has ido Ya hace tiempo Ahora te vas Y así lo entiendo Porque te has ido Ya hace tiempo Ahora te vas Y así lo entiendo Hoy mis recuerdos No son por vos No son por vos Tan solo quedan las secuelas De aquel amor Pues ya no sufro No Por lo que fue Hoy aquí vivo en mi presente Y así me quedaré Porque te has ido Porque te has ido Ya hace tiempo Ahora te vas Y así lo entiendo Porque te has ido Ya hace tiempo Ahora te vas Y así lo entiendo My lady, lady Bye, bye, bye Bye, bye Lady, lady Bye, bye My lady, lady Bye, bye Bye, bye Bye, bye, bye Bye, bye, bye Bye, bye, bye Bye, bye Bye, 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 bye, bye Dame tiempo para demostrarte Que eres lo importante de mi vida Si amanece y no estás a mi lado Los días de sol ya son nublados Vivo cada instante en mi recuerdo Porque de recuerdos me alimento Vivo imaginando tu sonrisa Porque tu sonrisa me reanima Y así voy a seguir Recordando tu pasión Porque tu pasión mujer Me hace sentir amor Y también porque yo sé Que tú estás pensando en mí Por eso es que lucharé Para que vuelvas a mí Oh no, 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 no Dame tiempo para demostrarte Que eres lo importante de mi vida Si amanece y no estás a mi lado Los días de sol ya son nublados Vivo cada instante en mi recuerdo Porque de recuerdos me alimento Vivo imaginando tu sonrisa Porque tu sonrisa me reanima Y así voy a seguir Recordando tu pasión Porque tu pasión mujer Me hace sentir amor Y también porque yo sé Que tú estás pensando en mí Por eso es que lucharé Para que vuelvas a mí Por eso es que lucharé Para que vuelvas a mí Por eso es que lucharé Para que vuelvas a mí ¡Ahora es! ¡Poco! ¡Poco! ¡Tac! ¡Ajá! ¡Ya parada está el acceso! ¡Ahora más! ¡Ave roots! La estoy cansado de live, cansado de MCs, cansado de ouvir hablar de ti, de mí No me importa mi fe, en lo que tengan que decir Yo ya crecí en camino, recorrí montañas, descubrí, oh sí Ay, tú vienes detrás de mí, y eso no lo quiero entender Guay de quien, parece un friend, pero con el tiempo te das cuenta de lo que pretenden Pura apariencia es lo que pretenden Son lobos con piel de cordero y esqueleto de serpiente ¡Pum! Yo no lo quiero en mi ambiente Ya por hoy la razón de traición fue suficiente Por eso es que ahora estoy pendiente Pero atende, que realmente me represente Por eso ya estoy cansado de live, cansado de MCs, cansado de ouvir hablar de ti, de mí No me importa mi fe, en lo que tengan que decir Yo ya crecí en camino, recorrí montañas, descubrí, oh sí Ay, tú vienes detrás de mí, y eso no lo puedo entender ¿Cuál es? Hay demasiados enemigos en el área, que por la fama cualquiera de ellos mataría Hace tiempo que Aldo Ran solto esa labia, y yo la mantengo en memoria Porque no me extraña, hay manes que almacenan rabia Tan consumidos de envidia, en su mente solamente sienten la paranoia Eso genera odio y siempre es la misma historia Ya estoy cansado de live, cansado de MCs, cansado de ouvir hablar de ti, de mí No me importa mi fe, yeah, yeah Hola, yo ya crecí en camino, recorrí montañas, descubrí Ay, tú vienes detrás de mí, y eso no lo puedo entender ¿Cuál es? Hoy no comprendo como hay gente que por pura interés Son capaces de formar la quinta y lista Igual con quien ellos no tienen amigos, solamente objetivo Así que cuídate, que a cruzarte en su camino Son acumuladores de odio, no tienen vida propia Solamente están pensando en el podio La culpa de su fracaso, guay, no la tengo yo tampoco el de a cruz Así que, blot, asimílalo Ya estoy cansado de live, cansado de MCs, cansado de ouvir hablar de ti, de mí No me importa mi fe, no me importa mi fe, lo que tengan que decir Yo ya crecí en camino, recorrí montañas, descubrí Ay, tú vienes detrás de mí, y eso no lo puedo entender Ya estoy cansado de live, cansado de MCs, cansado de ti, de mí Uy, ye, 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 ye Ah, oh, eres Yo, Henry Roots Mano, está el acceso Ya dígame tiempo que no quiero enemigos en el área, ¿sí? No me gusta esa vaina Bueno Blizz ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre he entendido que tu amor habita en mí Me has concedido todo lo que yo pedí Nunca he dejado cosas buenas para hacer Pues tú me has dado el camino que hay que ver Y aunque se esfuercen en que esto acabará Yo más me aferro porque esta es mi verdad Ya nunca espero que me abracen como sé Abrazó el viento y el viento ya se fue Oh sí, ya se fue No pierdas tiempo y no hables de maldad Inteligente es no darle su lugar Siempre es bueno lo que carga el corazón Si das la mano el mundo te la da vos Es muy distinto si pensas en destruir Puertas se cierran y ya nunca van a abrir Defiende siempre el camino de la fe Son las razones para mantenerse en pie Para mantenerse en pie No pierdas tiempo y no hables de maldad Inteligente es no darle su lugar Siempre es bueno lo que carga el corazón Si das la mano el mundo te la da vos Es muy distinto si pensas en destruir Puertas se cierran y ya nunca van a abrir Defiende siempre el camino de la fe Son las razones para mantenerse en pie Para mantenerse en pie Puja 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 Puedes sentirte en el fondo del mar Pero siempre habrá aire donde buscar Correr Correrás Mirarás Mirarás Y siempre una salida encontrarás No, 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 no te asustes ahora No, 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 no disfruta el pasar No, 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 no son tesoros las horas No, 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 no amor y verdad El horizonte siempre queda lejos Pero si caminas llegarás La ruta es muy larga El calor muy intenso Siempre hacia adelante no mires atrás No, 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 no te asustes ahora No, 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 no disfruta el pasar No, 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 no son tesoros las horas No, 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 no amor y verdad No, 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 no te asustes ahora No, 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 no disfruta el pasar No, 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 no son tesoros las horas No, 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 no amor y verdad El horizonte siempre queda lejos Pero si caminas llegarás La ruta es muy larga El calor muy intenso Siempre hacia adelante no mires atrás No, 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 no te asustes ahora No, 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 no disfruta el pasar No, 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 no son tesoros las horas No, 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 no amor y verdad No, 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 no te asustes ahora No, 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 no disfruta el pasar No, 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 no son tesoros las horas No, 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 amor y verdad Amor y verdad Tú no, tú no, tú no Amor y verdad Siempre hacia adelante No mires atrás No, 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 no No mires atrás Ustedes están con la mentira Hasta el cuello Hablan Y nos maltratan todo el tiempo No saben Lo que es necesitar Para vivir No saben Lo que es tener que trabajar Y sin dormir Gastan Ese dinero que es nuestro Viven De la gran vida Con despecho Son especialistas En no ver el problema Nunca se harán cargo De la miseria ajena Y pretenden que creamos En un cambio Y ya esperamos Como doscientos años No nos subestimos No nos subestimen Que sabemos lo real Son unos ladrones Y lo serán Hasta el final No nos subestimen Dimen que sabemos lo real Son unos ladrones Y lo serán Hasta el final Hasta el final Hasta el final Hasta el final Paz, pechner en el rostro Y poquetsa ¡Suscríbete al canal! Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Y allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevara en su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos juramos Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando di la espalda no les pude decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña y sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños serán contigo Es tan triste tener que decirte Que me olvides Otro amor ha llegado a mi vida Y no te quiero Es muy tarde y no puedo negarte Que me muero Pero no callarán mis palabras Pa' decirte Que soñaré contigo siempre que cierre mis ojos Y entonaré por ti mis cantos tristes noche a noche Que lloraré sin ti cuando recuerde que estoy solo Y al recordar que duermes en los brazos de otro hombre Me pregunto si aún reflejas algo de mi vida Si en tu memoria vive aquel amor de tantos años Aquel hombre que siempre te ha querido desde niña Y hoy llora porque el amor de su vida se ha casado Y hoy llora porque el amor de su vida se ha casado Es triste ver que un tren se aleja Y en él se va lo mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida Porque te fuiste dejando mil penas Un día recibí tu carta Quise leerla y era un hoja en blanco Pues de tu vida nunca supe nada Como preguntas que si aún te amo Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña y sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña y sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Y vuela, vuela Vuela, vuela Y vuela, vuela Vuela, vuela Y vuela, vuela Vuela, vuela Y vuela, vuela Vuela Y vuela, vuela ¡Vuelve! Te necesito más y más se pasa el tiempo, todo el tiempo que no te vi Me parece un sueño, sueño del que quiero volver y pertenezca al pasado Quiero despertarme ya y estar junto a tu lado, siento no poder seguir Lidiando con mi alma y mis dudas, siento no poder continuar Si no recibo de ti una ayuda, frágil está mi corazón Por la costumbre del pasado, seguro me siento con vos Y durmiendo entre tus brazos, te necesito más Y más se pasa el tiempo, todo el tiempo que no te vi Me parece un sueño, sueño del que quiero volver y pertenezca al pasado Quiero despertarme ya y estar junto a tu lado, necesito siempre tu amor Y así sentirme un hombre fuerte, las mañanas junto a vos Son para agradecer mi suerte, estar juntos bajo este sol Me habla de un amor bendito, bendito por el creador Y por su amor infinito, te necesito más Y más se pasa el tiempo, todo el tiempo que no te vi Me parece un sueño, sueño del que quiero volver y pertenezca al pasado Quiero despertarme ya y estar junto a tu lado, te necesito más Y más se pasa el tiempo, y más se pasa el tiempo, todo el tiempo que no te vi Me parece un sueño, sueño del que quiero volver y pertenezca al pasado Quiero despertarme ya y estar junto a tu lado, te necesito más 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 O más Te necesito más Te necesito más Te necesito más Te necesito más Hoy estoy bien solo Bien solo Ya me cansé Ya me cansé De que me hables Y me hables De que me hables Ya no te amo Y lo debes saber Es mi vida La que te he dado mucho Te he dado mucho Hoy te arrepientes Y así quieres volver Te necesito más Pero no No es posible Voy a abrir Los ojos Ya no dañas más Mi corazón Hoy estoy Bien solo Hoy te pensé, ¿y qué será de ti? ¿Qué será de ti? Dime qué sientes, ahora que no estoy Hoy te desee, pues lo mejor de la vida Nunca te odié, igual así no vuelves Porque no, no es posible Hoy abrí los ojos Ya no dañas más mi corazón Hoy estoy bien solo Porque no es posible Hoy abrí los ojos Ya no dañas más mi corazón Hoy estoy bien solo Hoy estoy bien, bien, bien solo Hoy estoy bien, bien solo Ya no dañas más mi corazón Porque hoy voy a abrir los ojos Hoy estoy bien, bien, bien solo Hoy estoy bien, bien solo Bien solo, bien solo Hoy abrí los ojos 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 Se me pasa hoy la vida pensando Si volverás Si alguna vez te encontraré Dime niña como fue que olvidaste Lo que te di Con tanto amor aquella vez Estoy solo y se me mueren las horas Sin tu cariño Voy marchitando pie a pie Una angustia que no cesa un minuto Me está matando Y ya no sé muy bien qué hacer Hoy mi alma ya no encuentra remedio Donde encontrarte Donde buscar por tu querer Un delirio que se llena de voces Siento escucharte Siento que no soportaré Estoy solo y se me mueren las horas Sin tu cariño Voy marchitando pie a pie Una angustia que no cesa un minuto Me está matando Y ya no sé muy bien qué hacer Hoy mi alma ya no encuentra remedio Donde encontrarte Donde buscar por tu querer Un delirio que se llena de voces Siento escucharte Siento que no soportaré Estoy solo y se me mueren las horas Sin tu cariño Voy marchitando pie a pie Una angustia que no cesa un minuto Me está matando Y ya no sé muy bien qué hacer Estoy solo y se me mueren las horas Sin tu cariño Sin tu cariño Voy marchitando pie a pie Una angustia que no cesa un minuto No, 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 no. Hoy se me pasa hoy la vida pensando Es necesario perderse para encontrarse No es necesario dormir para soñar Es necesario sentir para enamorarse No es necesario ser joven para luchar Es necesario vivir para aprender No es necesario subir para volar Es necesario volver a equivocarse No es necesario sufrir para volar Es necesario el amor, no es necesario odiar Y si lo es compartir, es necesario sentir No es necesario correr ni caminar hacia atrás No es necesario cambiar lo que no gusta de ti No es necesario el dolor y si lo es respirar Caminar junto al mar, no hay nada que demostrar Es importante entender, no puedes retroceder Entiende que es tu deber, aprende a valorar Solo es necesario que entiendas Que no es una ilusión La fe en tu corazón Solo es necesario que sepas Solo es necesario que sepas Que solo hay que desear Y hacerlo con pasión Puedes obrar bien y centrarte Valorar el instante Y el tiempo frenará Puedes continuar tu camino Puedes continuar tu camino Aferrarte al destino Nunca olvides amar Solo es necesario que sepas Solo es necesario que sepas Que no es una ilusión La fe en tu corazón Solo es necesario que sepas Que solo hay que desear Y hacerlo con pasión No es necesario que sepas No es necesario hablar para entenderse No es necesario volver para empezar No es necesario atacar para defenderse No es necesario correr para avanzar Es necesario escuchar para aprender Es necesario entender para asimilar No es necesario ser débil para esconderse No es necesario jugar para ganar Es necesario el amor No es necesario odiar Y si lo es compartir Es necesario sentir No es necesario correr Ni caminar hacia atrás No es necesario cambiar Lo que no gusta de ti No es necesario el dolor Y si lo es respirar Caminar junto al mar No hay nada que demostrar Es importante entender No puedes retroceder Entiende que es tu deber Aprende a valorar Sabes caminar Aprende a brillar Entregas una mano Y otra volverá Tú lo sabes bien Si aprendes a querer El cielo se abrirá Tú lo puedes ver Sabes caminar Aprende a brillar Entregas una mano Y otra volverá Tú lo sabes bien Si aprendes a querer El cielo se abrirá, tú lo puedes ver Solo es necesario que sepas Que no es una ilusión La fe en tu corazón Solo es necesario que sepas Que solo hay que desear Y hacerlo un compasión Solo es necesario que sepas Que no es una ilusión La fe en tu corazón Solo es necesario que sepas Que solo hay que desear Y hacerlo un compasión Vos y tu maldad No llegarán a ningún lugar Pues todo lo que hagas o digas En el abismo se perderán Vos y tu maldad No llegarán a ningún lugar Pues todo lo que hagas o digas En el abismo Comprende, tú comprende Que mientes y no creces Que dañas sin necesidad Y eso a ti te volverá Escucha en vez de gritar Atiende en vez de querer gobernar Solo te ocupas de obtener Y nunca de brindar Vos y tu maldad No llegarán a ningún lugar Pues todo lo que hagas o digas En el abismo Señalas por señalar Acusas por acusar Ahí brota bien tu maldad Y entiendo así Tu capacidad Señalas por señalar Acusas por acusar Ahí brota bien tu maldad Y entiendo así Tu capacidad Vos y tu maldad No llegarán a ningún lugar Pues todo lo que hagas o digas En el abismo En el abismo se perderán Vos y tu maldad No llegarán a ningún lugar Pues todo lo que hagas o digas En el abismo En el abismo Caerá 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 Lluvia Solo me pregunto Solo me pregunto Y me preguntaré ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sé que me has querido siempre Con todo me has dado amor Ahora veo Me mentiste Y me has roto el corazón Hoy me siento y te pienso Y veo la distancia que hay De aquello que sentimos Y que nunca volverá Lluvia hay en tus ojos Nubes en tu corazón Y tristeza lo que encierra Lo hermoso Lo hermoso Lo hermoso de este amor Tristeza Tristeza Lluvia hay en tus ojos Lluvia hay en tus ojos No es tristeza Tristeza Lluvia No es tristeza Tristeza Y ya no es Y el amor descansó en tu corazón Tu sentir de agotas en tu balón Te está nublando la razón Cuando debes comprar todo lo que te vengan eso no es la verdad Eso es una miseria ellos están aquí solo para mentirnos Hacernos infeliz ese es su objetivo Y ya no ves Y el amor descansó en tu corazón Tu sentir de agotas en tu balón Está nublando la razón Arriba todo junto conmigo Ya no haces más palabras Deshace contenido Destruyen hoy tu vida Destruyen tu destino Ya no sirve de nada Tener la mente hueca Tener la mente hueca Nutrila con amor Verás la recompensa Y ya no ves Y ya no ves Y el amor descansó en tu corazón Tu sentir de agotas en tu balón Tu sentir de agotas en tu balón Te estaludas en tu balón Te estaludas en tu balón Te estaludas en tu balón La razón La razón La razón La razón Y ya no ves Más allá De tus ojos Más allá Y el amor Y el amor Y el amor Lo más importante del amor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿De qué me vas a hablar? No tienes corazón Pensar en destruir Esa es tu devoción Obtener y obtener Esa es tu ambición Mientras el mundo se nos viene encima Tú le quitas la mano a quienes necesitan Te piden una mano y se las negas No miras al costado ni quien viene atrás Y te llenas la boca de que traes cambios Y esto está igual ya hace muchos años El único momento es el de despertar Si no les digo que esto nunca va a cambiar ¿De qué me vas a hablar? Si no sabes de amor ¿De qué me vas a hablar? No tienes corazón Pensar en destruir Esa es tu devoción Obtener y obtener Esa es tu ambición Y así son las cuestiones de esta nueva vida Si no nos despertamos ya no habrá alegría Están empecinados en asesinar A quienes despertaron para esto cambiar Debemos levantarnos No le den el gusto Siempre fueron los malos Nosotros los justos Lo que conozco solo de esta relación Es el odio que guardan en su corazón ¿De qué me vas a hablar? Si no sabes de amor ¿De qué me vas a hablar? No tienes corazón Pensar en destruir Esa es tu devoción Obtener y obtener Esa es tu ambición Oh sí ¿De qué me vas a hablar? No ¿De qué me vas a hablar?